Pero en esta isla, la tierra canta después de la tormenta. Y mientras Timún camina, se encuentra con sus viejos amigos. Los pájaros. Los árboles. Las ranas. Ay, y la brisa. Con Azak alrededor, no hay por qué sentir temor. Ella nunca ha viajado tan lejos. Una manita le daré. A un pez fuera del mar, hay que ayudar. Ven conmigo, pequeña, a caminar. Sígueme, ¿dónde voy? Yo te voy a guiar. Como a un pichón, daré mi protección. Lo que quieras en ti, a mí lo dará. El camino es muy largo por recorrer. Sin ninguna señal te podrás perder. No pa' de lugar, te voy a regalar. Lo que quieras en ti, a mí lo darás. Ponte atenta. Musgo. Ponderé a tus pies. Rocas. Te sientas. Sombras. Para descansar. Tierra. Para jugar. Frutos. Te llenan la panza. Frisa. Para el calor. Pasto. Hacerte un colchón. Mosquitos. Los mosquitos tal vez te podrán picar. Solo en la oscuridad te vas a asustar. Mas lo hay que temer. Porque veáis muy bien. Lo que quieras en ti, a mí lo darás. Lo que quieras en ti, a mí lo darás. Ven conmigo, mi niña, no hay que dudar. Donde quiera que estés, siempre voy a estar. Como una gran mamá, te voy a papachear. Lo que quieras en ti, a mí lo darás. Tará. 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 Gracias.